Colombia sigue consolidando sus exportaciones de productos agropecuarios. Hemos incrementado la exportación de aguacate haz a los Estados Unidos en un 41% y el próximo domingo estaremos llevando más de 43 toneladas para que todos los aficionados al fútbol americano puedan disfrutar de este alimento en el guacamole, los latinos que viven en los Estados Unidos. El aguacate haz genera más de 4.000 empleos entre los productores de aguacate en el país y así seguimos trabajando juntos por el campo.